Música 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 Oye chicos tripa Entonces que onda Morty como vamos Oye entonces Chico tripa que onda como va todo mi hermano Entonces Morty que onda aqui buscando Que rano aqui visitando a los brothers perro Como va? Y hay mas no jodas loco Yo creí que te habían palmao chico tripa No jodas como me contaron que andabas Vendiendo piedras ya por el farabundo loco Pero todo tranquilo mi hermano No hombre mi hermano Juro cuento de la gente calmado Aquí no estaba pasado nada yo solo andaba Vacaciones Mira hijo puta Y vida que mierda no jodas La gran puta Música Música Oye que onda Morty Que onda chico tripa como va todo mi hermano Oye ay corcovión Teníamos como 5 meses de no verte compadre Que te pasa Oye Oye Y hay que la verga chico tripa Ustedes hacen los suecos compadre Hoy en semana santa Ya estamos en semana santi Voy al paseo del viejo rufo Todos los años no hace paseo del viejo Hoy sobre yo loco Al paseo del viejo rufo Dejame adivinar hijo de puta Van al trapiche que cagada Al trapiche hijo de puta Se al caballo La verdad La verdad que ustedes compadre me le pueden sacar Lágrima de chorizo Yo voy a disfrutar Hay que decir que estoy encerrado Me valen verga ustedes madre No jodas ay huaputa Nosotros porque estamos preocupados por vos Imaginate chico tripa Ir a los paseos del viejo rufo Si el viejo rufo todos los años Hace disminución de población Van 50 personas loco Y solo regresan como 18 loco El resto sale a los 3 días Con la timba soplada loco muerto En el trapiche Si loco La hija de la vieja Isolina vino Con la panza soplada del trapiche loco Chido es saberlo Loco Pero la hija de la vieja Isolina Lo que le paso fue que La embarazaron en el trapiche loco No que estaba con la panza inflamada de muerta Ah si por eso es que le dicen trapiche El chaval a Pamela No había agarrado el mate no La verdad que cada quien hace lo que quiere Pero yo solo les voy a dar un consejo Si se van a palmar este verano Háganlo con dignidad compadre Vayan a Casares Al Montelimar loco Al guacalito de la isla No que se van al trapiche A Hiloaya La faz de la fuerza aérea Morir como mierda Ahogado en cerote gente Y mierde chancho Loco que valur de esa onda Salir en el 10 todo soplado Como caballo muerto loco Tengan dignidad y el Gracias por ver el video.